Se me pone un café muy pronto. ¡Ansiosa! ¡Ansiosa! Sí, sí, sí. Está suavecito. Ana, ya. Ya tócalo las manos. Sí, te veo muy bonita esta. Pero no te miras muy bien, ¿eh? Yo hambre pues la que me está dando, ¿no? Como que me abrace así. Es una pastilla. ¿Pastilla de qué? Para que te dé apetito. ¿Cómo me quito esto? ¡Basta! Busca a mí si quieres. Este me gusta mucho porque es chato. ¿Quieres jugo entonces? Lo que tú quieras. ¿Jugo que tienes? Ay, ¿no? ¿Qué es ti? Ah, mira. Ah, bueno, sí. Yo no había pensado en estas cosas, pero me hace como que ir a ver. Ajá. Mira Colanita María. ¡Ay, sí! Mira que te va a poner a mí. A muchos de gracias. ¿Y tú no? Es de dorada. No, no, porque estás hablando mucho. Bueno, yo sigo con el desayuno. ¿Eso qué? Ay, ¿de cuándo ya me cuidas tanto? Ajá. ¿Y yo qué quieren los dos, eh? ¿Mande? ¡Ay, mande! Nada, nada. Nada, nada. ¿Qué? Es que traje una super padre para mí, justamente. Crea que te salgaste, eh. No. Te tardas, eh. Te tardan como 15 minutos. Ok. La neta, siento que con unos jeans color claro, ¿verdad que sí? Unos temes blancos. Unos potichus, así como está para contenerla. ¿Cómo andas? Bien. ¿Quieres más? Sí. Y yo, ya, ya, mejor. A ver, ¿y el desayuno? Unos momentos después. Oye, sírveme más té, ¿sí? Por favor. ¿Más té? Sí. ¿Estás bien? Pues hace calor. La neta, andar haciendo negocios ya me dio calor. No estoy soportando. ¿Y de qué te estás haciendo? De hecho está haciendo frío, eh. Ya te dije, porque estás gordito. Y como tú tienes más así, ¿para dónde agarrar? ¿Ya tenemos todo listo? A ver, voy a abrir la puerta. Y yo, no, Dante, no vamos a salir. Nomás porque tengo mucho calor. Tengo mucho calor. Sí, sí, sí. Ansiosa. Ansiosa. Sí, sí, sí. Ay, no. A ver. ¿Un papel? ¿Tú tienes un papel? ¿Un papel? Y yo voy a una toalla así para fijarme. Pero no está haciendo calor, está haciendo frío. Ajá. ¿Y por qué? Tengo como un rush de caliente, no sé. Siendo mucho calor. Siquiera una fogata a mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué siento carocha? ¿No será que te dé fiebre? Necesitas carocha. Ay, qué miedo. Es carola. Oye, ya no te estés riendo. Basta. Sí, ya. No. Ya. Es porque no comí. La neta, no comí. Oye, pero ¿no será que te den fiebre? A ver, chicas. ¿Estás un poco dorada? Pues ya sé, pero si no me dan de comer, nomás me dan tecito porque me voy a dar un instante. No, pues fiebre. Está bien frío, la neta. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, como que se arregló. Se arregló porque dijo, voy a ver a la arma. Sí, pero... Mira, tócale las manos. Adelgazaste. Yo creo que si te dio fiebre. No hombre, ¿cuál? Sí, tocame porque tengo calorito. Mira, si no me tengas miedo. Ponte a servir el desayuno, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo vamos a tener nuestra sesión de fotos? Y yo digo como que me abrace así. Creo que no estás bien, te dio fiebre. Pues tengo calor, pero... Vamos a la alberca. Ahora. Que te metas a la alberca. Oye, pues bueno. Bueno, entonces, si quieres te ayudo a ponerte tu jean. Vamos y lo escogemos, vente. Vamos a escogerte tu outfit. Ven, ven. No me empujes, ven. No, ya, vámonos, vente. Ven, no. Es hora de irnos. Vámonos, vente, no intentando. Ya, es que... Bueno, entonces... Creo que ya está todo listo. Desayunamos y nos vamos. Sí, ¿estás bien? Ya, mira, no se puso el bien. Si no me dejó ponérselo y no sé. Te tengo que decir algo. Que nada más me das a Tolito con el dedo. Lo que no me haces de cocinar. ¿Le decimos? Mira, me gustan con barba, eh. Me gustan armonos. Te pusimos una pastilla. ¿Pastilla de quién? Para mí. Para mí. Porque no te había visto ese. Para que te dé apetito. ¿Y qué estás haciendo? Apetito. ¿Cómo que apetito? ¿Qué me pusieron? Cuidado el mano. ¿De quién fue idea? Por eso. ¿Y por eso me siento así? Sí. ¿Cómo te veo? A poco no te sientes como... Cuarenta minutos más te van a dar al efecto ya. Cuarenta minutos. Ay, déjame, yo tengo uno que no me puedo amar. De verdad que yo quise... Dime, busca a alguien si quieres. Sí. ¡Está riendo! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Y qué? ¿Cómo me quito esto? ¡Basta! ¡Ay, no! Se me va a pasar solito como tres minutos. ¿Saben qué? Los dos se metieron con... No debieron... ¡Uy! Ni puedo hablar porque no sé qué siento en mi cuerpo. Pero te voy a decir cuándo baje. Ya quiero mi plato en la mesa. Y me voy a meter a bañar. ¿Dónde está el baño? ¿Y me traes una toalla, no? Me perdí. Ok. Alguien te estoy esperando, eh. Mi toalla. Adiós. 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 Adiós.